El 2020 nos ha enseñado muchas cosas nuevas. Hemos aprendido una nueva forma de vivir. A comunicarnos diferente. A amar a familiares y amigos a la distancia. A aprender de otra forma. Pero sobre todo, a seguir adelante. Le decimos adiós al 2020 y le damos la bienvenida al 2021. Pero recuerden, debemos seguir haciendo nuestra parte y cuidarnos para poder estar juntos el 2021. La ciudad del centro les desea un feliz año nuevo.